Música Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Hunter Generations Ultimate Vale En el anterior episodio fuimos y capturamos al Fullman Astalos Y nos querían hablar para... Sobre el... El Bloodbath Diablos No me sabrá como se llamaba en español, no me acuerdo Como matamos a todos los mutantes Deberían habernos lo dado, pero no nos querían hablar más Ahora, al volver a entrar al juego Me quieren volver a hablar, me imagino que sí que me la van a dar Pero, obviamente Hoy no vamos a ir a por eso Hoy lo que vamos a ir es por un Tengen Misutsune Pero antes sí que sí, vamos a hablar Vale Entre los montes mutados, ya me he tratado de tus hazañas Porque mataba a todos, ya, cien por cien Si ya los mataban subida a todos Lo que pasa es que, a veces Algunos eran en misiones donde No las ponía yo, por lo cual no se me completaban Y, pues, eso No se me desbloqueaba a mí Pero ya lo que hace alguna vez A ver Sí, me quiero hablar ahora Este es como que me la dará Creo que es el diablo sanguinario Sí Eso, diablo sanguinario, eso Mola más en español En inglés, el nombre El Bloodbath Diablos No, no me lo da a partir Bueno, da igual Lo decía Bueno, a ver A por el X no vamos a ir El G2 es demasiado para uno solo El G3 es que hace un Tengen Misutsune No me gusta repetir Pero que Estoy pensando en hacer Vamos a ir a poner el G1 Mira, lo intentamos capturar El G1, sí Vale He vuelto a reponer objetos y demás Ahora detrás de la cámara Antes de empezar Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Un menú Sí, normal Y si vemos que no hay Lo suficiente, pues Defensa, resistencia, agua Mira, sé que voy a usar un vale Para que se me ponga bien Y que tenga el 50 a 50 Con esto tengo Defensa, resistencia, al agua Lo cual va a ir bastante bien A mí no reduce el daño recibido Más que más veces que puedes hablar No A menudo Vale Bla, 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 bla Esto Vale, pedir Un menú Y poco más Vale, sí, sí Tengo trampas Tengo todo, vale Tengo de todo Bueno, hay algunas cosas Que no he repuesto Como las semillas Pero es que me quedan un montón Entonces aún no No las voy a gastar ni de broma En esta cacería Igual para las siguientes Sí que las repongo Pero eso Ahora sí que sí No Nos vamos a callar Y vamos a empezar Contra el Tengen Mitzutsune Vale El Tengen no me acuerdo exactamente Qué tan difícil era No recuerdo Que fuera exageradamente difícil Pero tampoco recuerdo Que fuera Súper fácil Vale Diría que El Mitzutsune Apex Del Raíz Era más difícil Por lo que no debería Haber muchos problemas Yo programé Tomar la Megadroga demoníaca La piel de armadura Plus Y ahí en cuanto lo veamos Ya me tomaré Las semillas Para empezar Le intentaremos Dar todo lo posible Y después Nos relajaremos un poco Porque es captura No queremos matarlo Que por cierto Este Mitzutsune El Tengen Mitzutsune Es súper débil Al elemento Draco Y un poco al hielo Pues si queréis ir a cazarlo Yo voy con esta arma de Rao Porque es Para mí De los mejores No el mejor set de Gran Spar Rao De este juego En lo que Respecta A partidas normales No es Speedrun Ni nada Evidentemente Debería haberme traído bombas Que no es respuesta Que si he empezado dormido Pero bueno Pero bueno No pasa nada Lo que decía Voy con Rao Porque tampoco lo quiero Reventar A base de Draco Vale Importante Creo que si petabas Una burbuja Lo despertabas Así que vamos Tranquilamente A Vale ¿Cómo se va? No me acuerdo No me acuerdo Quiero mirar Vale Quiero saber ¿Por qué no me dejaba marcarlo? Vale Ahora lo puedo marcar Vale Ya está Bien Vale Empezamos Así Vale Mi Tengshuna tiene pinta De que voy a estar Molestando este Tengshune ¿Vale? Vale Pues lo preguntáis Si se puede romper La cola Las garras Y demás Hay algunas partes De este Tengen Que se tiene que romper Varias veces Para acabar De romper La bien ¿Sabes? Vale Aprovechamos Que tenemos el estilo Valeroso Para hacer ataques Cargados A más no poder Vale Bien Les cuidamos Sin problema Alguno Vale Es importante Ya veis Que le rebota Bastante En las patas Le rebota O sea Hay que ir Con muchísimo cuidado Por eso Vale Con cuidado Un Dos Tres Mierda La vida De ahí Va a ser Absoluta Pero Ha sido Demasiado Tarde Me quiero tirar Una mega Poción Ahora En cuanto Pueda Bueno Justo me estaban Curando No pasa nada No lo había Escuchado La trompeta Pero no pasa nada Vamos a continuar Vale Cuidado Porque al igual Bueno Iba a decir Que al igual Que el Mezutune Apex Pero claro Que el Mezutune Apex Viene de este Este juego primero Tira burbujas Que explotan Explotan Y hacen Bastante pupa Así que mejor Ir con mucho cuidado Vale Nada Aquí creo que le doy Sí Vale Eso no lo he visto Pero me intuía Que iba a atacar Y precisamente Por eso He usado La basada Absoluta Si eres mío Como amo De verdad La basada Absoluta Vale Atacamos Otra vez más Con otro ataque Cargado Es que me va A dar Vale Me juro Otra me da Posición Perfecto Vale Aquí le puedo hacer Otro cargado De forma rápida Vale Aquí no No me ha dado Vale Bien Aquí Vale Aquí me va a dar Pero no Aunque yo tampoco Le he dado Pero bueno Uh Ahí le hemos derribado Ponme tu carita Un Dos Y tres Vale Ahora Lo he dicho antes Que esto ya lo he dicho Ahora puedo ir con todo ¿Por qué? Porque acabamos de empezar Ni de coña va a morir Ni de coña va a estar para morir Recordemos que es un muestro mutante Encima de rango G Eh no Así que Vamos Tranquilos Pero con cuidado Pero si Le voy a pegar el arma En cuanto pueda Pero ahora mismo Este discusión es bastante rápido Relativamente rápido Tampoco lo es tanto Y no deja muchas aperturas Que digamos Así que lo mejor sería Esperar a que se vaya de área Para Para tirar A ver si te metes En multijuador En ese caso Puedes tranquilamente Usar varias Y ya está Vale Puente de vida Para curarme Todo lo posible Tener que se entretengan Con mis Con mis Con mis camaradas Que no Tiene pinta de que Vaya a poder afilar Quería ver si Le voy a montar Cosa que creo que No va a ser posible Pero si Te la voy a dar En la cara Más o menos Bien Vale Quiero que se va a ir Vale No Creía que está haciendo Animación para Intentar escapar Pero no Ya podré Montar Vamos a ver Si lo podemos Vale Nos ha pegado Una vez con las burbujas Si nos pega otra vez Mal Vale Sé que está derribado Pero Quiero ver si lo puedo montar Venga Ahí estamos Ahora sí Ahí estamos Vale Cuidado Va a intentar Derribar Este Tengen Pero no lo va a conseguir Y creo que después Ahora cuando le tiramos Le atajemos Si que se va a ir a A otra área Por lo cual Un Dos Tres Bien Vamos Un Dos Tres Vale Vale Nos evadimos Para intentar Que no nos golpe El grito Y se va Vale No está cojeando Va perfecto Por lo cual Lo dijo Tenemos tiempo Afilamos Filetito al punto Y así Ya no nos vamos A tomar Más semillitas Igual Iba a decir Una de armadura Que eso Simplemente va a hacer Que aguante más Puede ser Lo que es una poción Porque si viendo Que me falta Un poquito de vida Y ya está Mira Me voy a tomar Simplemente la armadura Pero no de poder Básicamente Para aguantar Bien Mejor los golpes Pero no hacerle Más daño Que ahora ya Estamos en En una fase Que podríamos Hacerle Que podríamos Sí que hacer Demasiado daño Que sea malo Vale No me acordaba Que hacía doble golpe Uh Me han curado Muchas gracias Si no me gasto Pociones ni nada No No me va a dar tiempo Pero se va a intentar Sabía que no me iba a dar tiempo A hacer el recargado Pero bueno Se ha intentado Vale Con cuidado Nada Nada Y le colocamos en la cola La cola está En mis decisiones Bastante durilla Pero se la puede romper Y me gustaría romperla A ver Este puedo también Confundir Porque estaría Bastante bien Confundirle Vale Bien Esquivamos No pasa nada Ahora Como que se ha pintado Y tiene la cola en medio Blanca morada Ahora es más vulnerable ¿Vale? Es un poco como el glavenus Cuando Cuando se enciende La cola Que se vuelve más blanda Y se rompe Con una facilidad Mucho mayor Es básicamente El mismo caso ¿Vale? Así que con cuidadito Cuidado Vale Perfecto Vale Cuidado Saltamos Que tampoco queremos Morir Ahí no me va a dar tiempo Así lo voy a intentar Quitar rápido Vamos a cargar rápido ¿Vale? Ahí me ha dado Voy a preparar ya una mega poción Para el próximo golpe Que me da Vale A la por la cola Vale Se la hemos roto una vez Esto es lo que también He dicho al principio Que se Se tienen que romper Varias veces Algunas partes Ya está Aprovecho para curarme Y se va Y se va a ir coqueando ¿Qué vas a hacer? Ahí ya está Vale Vamos a esperar Que se duerma Hunter No se sigan golpeando Hostia ¿Verdad? Hunter Creo que tiene un arma De Draco Sí Tú no ataques más ¿Vale Hunter? Tú no ataques más Vale Pues lo he dicho Vamos a esperar unos segunditos Voy a preparar la eléctrica Mejor Porque es más rápida Venga Esperamos ahí Unos diez segunditos Puede que un poco más Un poquito menos Y ahora en breve Entramos Con la trampita Que estará en mi sitio Se me ha dormido Tranquilito Así que Yo creo que ya podemos entrar Ya ha pasado El suficiente tiempo Sé que me ha dejado La cola atrás Ya la cogeré No No se ha dormido ¿En serio? Vale Dudo que Que Bueno Tengo varias trampas Vale Ven Ven A ver Me estoy dando Acercarte Hunters Uno Hunter Deja de golpearle Bien Uno Y dos Perfecto Me estoy dando Hacia atrás Va ya está Pues Me he capturado Por fin Esta ha gustado menos Que la Salos La verdad El Dengen No me acordaba mucho De como era Pero Si que es cierto Que lo he cazado Más veces Que el Astalos Que el Pullman Astalos Por lo cual Algo más Intuitivo era Pero bueno Pero bueno Ya por fin Esto lo estoy grabando Cuando tengo que subirlo Y no sé si me va a dar tiempo Así que Ni cortes voy a hacer Para que se me facilite La edición Pero bueno Ya está ¿Me quieren hablar? ¿No me quieren hablar? ¿Me quieren decir algo? ¿Me quieren no decir algo? Si me quieren decir algo Por lo cual No se lo van a dar Entonces ahora Me imagino Me encanta Cada vez que pasar por aquí Se le da por decir tu nombre Toma pequeño obsequio Ah no Ticket No Ay no me quieren hablar En varios sitios Igual Tengo que hablar con ellos Para que me lo den O lo mismo A la paga y encenderla Cuando se vuelve a entrar Me quieren volver a hablar No lo sé Ya veremos Por ahora Vamos aquí Vamos tranquilamente A guardar Y ya veremos Porque si no me dan El Bloodbuck Diablos Significa que hemos acabado Con las mutantes Por el momento Y porque El Bloodbuck Se desbloqueaba Cazando a todas las mutantes Si no me equivoco Y hemos cazado A todas las mutantes Por lo que si no me lo dan Igual Si tenía que hacer otra cosa O no me acuerdo Puede ser Ambas cosas Pero bueno Vamos a cogerlo Y ya pues Despediremos Si no pues eso Iremos a por el Empezaremos con los Fatalis Sabemos Fatalis Fatalis Carme Fatalis Carmechi O Fatalis Blanco Y pues Luego el Atrium El último Ya os digo Voy a dejar el Atrium ¿Por qué? Porque en mi opinión Se me dificulta un poco más Es un poco más Es un poco más complicado Que el Fatalis Blanco Aunque igual no es Peque tan Tan fuerte Como el Fatalis Blanco Pero Es de mis otros favoritos Es la hostia No por algo El icono de mi canal Es una puta cara De la Atrium Así que Poquito más Ahora es que si Lo vamos a dejar Por aquí Que tengo que editar esto Y subirlo Lo más rápido posible Y poco más Muchas gracias por verme Por darle like, suscribiros y comentar si os ha gustado Puedes seguirme en mis redes sociales Tengo Twitter, Instagram Mi canal secundario Etcétera, etcétera Hasta toda la descripción Os agradecería muchísimo Si os pasáis Y poco más Muchas gracias Bueno, felices fiestas Porque ya casi Casi es Navidad Falta poquito Falta muy, muy poquito Para que sea Navidad Así que ya os felicito Espero que disfrutéis estas fiestas Yo lo voy a disfrutar Creerme Después de estar trabajando Y casi sin poder grabar Un descansito Pues se va a agradecer No es que vaya a dejar de subir vídeos Ni mucho menos Intentaré no No dejaros sin vídeo Tengo alguna otra cosita preparada Y poco más A ver que sí Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo episodio Adiós